Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a los padres y a los otros. Que el Señor recibe a los hermanos en tu servicio, para la paz y a los otros, para tener que vivir en todos los santos de Jesús. Quiere hasta aquí, Señor, la ofrenda de nuestro servicio. Y por la intensación de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos con el fuego de tu amor, y endan incesantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará la Iglesia, garantía y consuelo y esperanza para el pueblo jerebrino. Con razón no adquisiste, que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su ser a tu hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, le alabamos llenos de alegría. ¡Gracias! 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 tomando el evento usted porque este es el cariño y el sangre sangre de la alianza no hay más eterna que será derramada por vosotros por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mi Dios este es el sacramento de nuestra fe así vale al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora del niño de su amable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos venida gloriosa te ofrecemos en expansión de gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inolación quisiste devolverte tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre en tu vida y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y el solo Espíritu Santo que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios que hoy ha subido al cielo San José los apóstoles y los mártires la joven Bernardica y todos los santos por cuya intercesión confiamos con tener siempre con tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo antiguo confirma la fe y la querida de la iglesia peregrina en la trono a tus servidores Papa Benedicto a nuestro arzobispo Ricardo Sán al orden el discupado a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo atiende los deseos y súbdicas de esta familia que es congregado en tu presencia reúne en torno a tu Padre y misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos a todos juntos del amén donde tenga la gloria por Cristo Señor nuestro porque en consenso al mundo todos los bienes por Cristo poder y en él aquí Dios Padre impotente en la unidad de los primeros santos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 amén